Cuando me traiciona el apretón y se avecina un buen mojón Que me pone el calzón marrón Cuando me viene un retortijón en el servicio encuentro cola Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Hola, bienvenidos a Wobbook, que libro, que cuento y que cómic Policán 10, Madres Borras Cosas De Dave Pickley Es el último que ha salido de Policán, de esta colección, es novedad Policán es un cómic recomendado a partir de 6 años De los cómics más apropiados para peques que están aprendiendo a leer A los nuestros de casa les encanta el personaje Y también porque se lo leen en un rato Policán 10, Madres Borras Cosas Tiene onomatopeyas, ilustraciones sencillas Aventuras divertidísimas y fantásticas Es un cómic para disfrutar Policán 10, Madres Borras Cosas Es la primera vez que presentan los personajes Policán, Perico, Periquillo Mari Sara sin gorra El jefe, TDAH Zuzu, señora enfermera Abuelo Y Joselito Comienza como los anteriores cómics de Policán 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 tiene problemas Y a partir de ahí se diversifica la historia Con el plan malvado del abuelo de Chiquigato El padre de Perico Y el reportaje De Perico Sobrellevando las gastadas De Chiquigato Y Mari Durante Durante el reportaje de Sara sin gorra Este número de Policán Madres Borras Cosas Tiene dos ideas Diferentes, originales O Un cambio A lo que suele ser habitual Que son el capítulo 10 Con la transformación de los monstruos Los malos De este cómic Y en el capítulo 13 En uno de los típicos La portada del capítulo 13 El capítulo más romántico del mundo mundial Recuerda a Mary Poppins Con los típicos Fliporamas Que es Besito O Rama Que parece un Yo no Yo no he conseguido verlo Yo no sé si es posible el pequeño Si lo ha visto Que es como Aquellos libros del ojo mágico Que supuestamente se ve algo Yo no he conseguido verlo Si alguien Ha sido capaz Que lo deje en los comentarios Y en esta parte final del cómic A partir del capítulo 9 La verdad es que son Los últimos capítulos Para mi gusto Son los mejores capítulos De que llevamos de colección De todo lo que sucede Como sucede Es ritmo trepidante El pequeño De 7 años Ha leído este cómic Que es el seguidor De esta colección Lo que más le ha gustado Es el combate De los vasos con tapa Con todos los personajes Como Transcurren los acontecimientos Que combina Todo lo que es Polican De humor Acción Locura Viñetas Muy rápidas La primera vez Que hay un globo Con tanta letra Porque este cómic Empieza con muchas Onomatopeyas Viñetas Como he comentado Y muy poco texto La verdad es que Todo es Tanto humor gráfico Como humor físico Dentro de Dentro de los parámetros De ser un cómic Dentro de las viñetas Y termina Y termina Con las Típicas Viñetas Preciosas Bucólicas Que nos tiene acostumbrados El autor Nos vemos Nos vemos Y leemos Hasta la próxima En el váter Con el pedo 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 Con el plis Blof, 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 blus, flus.